La gastronomía, nuestra identidad, es el reflejo de lo que somos. Desde tiempos memorables, los fogones de los hogares monguanos han permitido llevar a nuestras mesas las mejores recetas con los productos de nuestra tierra. Queremos probar el toque secreto de cada uno de los platos que han sido heredados, y con el sabor inigualable como enseñaron las abuelas. Habas, frijos, galderas, jampapas, arragachas, y de la herida, de que suelta el trigo. La Alcaldía Municipal de Mongua y Oficina de Cultura invitan a la comunidad a participar en el concurso virtual de gastronomía tradicional boyacense, dirigido a residentes del municipio. Los interesados pueden enviar su video de máximo dos minutos en formato horizontal, donde se muestre el plato seleccionado y cuenten por qué se sienten orgullosos de ser monguanos. Premiación en efectivo para los cuatro mejores platos e incentivos para los participantes. Informes e inscripciones. Oficina de Cultura. Celular. 313-379-8343. 313-379-8343.